La gente me lo pidieron y yo se lo estoy dando, por aquí vamos a reaccionar a Mar en la academia cantando, Laura no está, me dicen las personas que me escribieron que ella la cantó espectacular, esta canción es buenísima señores, así que vamos allá Tiene un flow duro ella ¿De dónde es Mar señores? Déjenme los comentarios, es mexicana ella Definitivamente viendo esta imagen, ella tiene el flow de artista, que tú la ves y tú dices, esa chica es una cantante, y también tiene un flow como urbano ella también ¡Wow! ¡Qué escenario! Ok ¡Wow! Increíble Bálvaro, va bien No, no, no tengo que parar aquí señores y decirles que ella va con una afinación súper bien y se escucha en este ritmo, excelente Bueno, en la otra reacción que yo hice de ella, que se la voy a estar dejando por aquí, ella empezó cantando balada y luego le metió como a un ritmo bien chulo La canción cambió a rápido y se le escuchaba súper bien Y no la encontraré en tu piel, ese enfermizo sabes que no quisiera, besarte a ti pensando en ella Bálvara Yo estoy viendo un artista señores Vámonos Bálvara Lo que me gusta es que ella está cantando la canción a su manera y le está dando como esa fuerza, esa pasión a la voz que se escucha genial señores Yo no sabía que este concurso de la Academia, que creo que de México, es tan bueno O sea, yo estaba haciendo reacciones de la voz y no sabía que esto estaba, entonces es buenísimo este concurso también Bien señores Álvaro Vamos a ver aquí señores Se pasó mar Aquí Increíble Vamos a darle un poquito hacia atrás otra vez Bálvara Miren como va ahí Y aquí despega Va como subiendo así, suavecito Que es lúdico Por más que yo intente escaparme Bálvara Guau, mano Se pasó la, brother Bueno señores Yo le voy a ser honesto Ustedes me van a corregir lo que ven en este concurso Yo no conozco de los otros participantes Pero yo a esta chica la veo una ganadora No sé si ya este concurso terminó De verdad discúlpenme la ignorancia Pero yo la veo a ella una ganadora Increíble Espectáculo Increíble señores De verdad que el que diga que esta niña Digo niña porque se ve jovencita No rompió ese escenario Es un hater Bálvara Se comió la canción Bálvara No, 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 no Pero ella está jugando con la canción Como le da la gana Haciendo cosas que la canción original no lleva Y ella le está volviendo suya A eso se le llama Ser un verdadero artista Señores Increíble Bálvara Aplausos para Aplausos para Mar Señores Increíble Un artista Completa señores Derrochando Terrochando talento Y voz Aufi Increíble Presentación en el escenario Increíble Se comió por completo el escenario Volvió suya la canción No hay que echarle maná Como dicen en mi país Ya los sazones Lo tiene completo Señores Si ustedes quieren que yo siga reaccionando a ella Déjame en la caja de comentarios Cualquier canción de ella Pero también te pido Que así como me pides eso Apóyame dejando un buen like Y si gustas Suscríbete Ya tu chave También te pido por favor Que vayas a seguirme A mi cuenta de Facebook Que necesito llegar a los 10.000 Suscriptores en Facebook Y nada mi gente Estamos super activos Ya tu chave Esto es Cheneco Show Cheneco Show